Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days Este va a ser un video un poco más corto, porque vamos a hablar de los nuevos personajes que están en el banner Que te aviso de una, que son personajes... ¿Cómo te lo digo? Permanentes, permanentes, permanentes Entonces no hay mucho problema con sacarlos o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una probabilidad que en el futuro los puedas tener Entonces mucho problema no hay Pero si te gustan los personajes y cosas del estilo, puedes ir por ellos tranquilamente Lo cual es banner de ninjas parte 3 Ah, chale, no me vi la historia, espera un momento Bueno, tras una breve historia de ninjas, aquí estamos ya Son personajes físicos otra vez ¿Por qué? Bueno, el primer banner de ninjas fue Mitsurugi y Mia Los cuales, repito, personajes físicos El segundo banner fue Arue y Whis, personajes mágicos Y en esta ocasión es Kazuma y Lía Pero bueno, la diferencia es notable referente a los personajes ¿Por qué? Porque bueno, Mitsurugi y Mia, los dos eran de agua O de daño de agua Arue era de daño de tierra y Whis era de daño de luz Que ya tengo a Whis Y Kazuma es de daño de oscuridad Y Lía es de oscuridad Lo cual quieras que no, está bien ¿Por qué? Porque el jefe de ahorita del modo historia, pues, es de oscuridad Si eres nuevo y tal Y no tienes un meta mágico Que lo cual es Whis, Junjun, Rin o Arue también Te convendría, tal vez, tirar por estos personajes Aunque yo te diría que mejor esperaras y hagas una dificultad más baja Considerando que no puedas pasarlo en el extremo Pero, pero, pero Como dije al principio Estos personajes son de banner permanente Eso quiere decir que cuando termines su banner En cualquier otro banner del futuro Hay chance de que te salgan ¿Ok? Y no hay como que mucha prisa en sacarlos Pero bueno, vamos a ver qué onda con los personajes A ver si tienen al menos habilidades interesantes Porque que yo recuerde Whis y Arue No tenían habilidades interesantes en el subaner de ninjas Entonces, pues bueno Ok, puede que Kazuma sí Ok, ok Parece ser que la primera habilidad le hace más daño 273% para ser exactos Más de daño Si Kazuma tiene más del 70% de su vida Ok, esa habilidad es buena Esta es de las chetas Pero bueno Referente a la otra habilidad Aumenta Oh, moderado Eso quiere decir que son dos rayitas De ataque físico a los aliados Eso que hizo está bien Eso está bien Quieras que no está bien Ataque físico normal Obviamente está genial Un ataque físico normal de De oscuridad Y bueno Efecto de rasgo de personaje Más 6% de ataque Al usar Ataques físicos Está bien Está bien Quieras que no está bien Y Lía Ok Es un personaje que depende de los debufos Pone neblina Ok, eso está bien Quieras que no está bien Y lo malo es que es un enemigo Pero bueno Tiene la otra habilidad Que en vez de ser 162% de daño Hace 218 Si tiene El enemigo algún debufo O condición de estado Como lo llaman aquí Los cuales vienen siendo efectos Como neblina O parálisis O sellado Ese tipo de efectos Que bloquean cositas O que aturden al enemigo Cosas del estilo Lo cual no son debufos como tal Porque los debufos son azules Las ventajas son rojas Y los efectos de estado Tienen colores especiales Como la neblina El silencio Y la parálisis Y el veneno Ok Ataque físico normal Y más daño de oscuridad Ok Esto está bien Por así decirlo ¿Por qué? Porque esta Arue es de oscuridad Arue Esta Lía es de oscuridad Y por tanto Bonifica oscuridad Y eso Si tienes a la Lía De Axel Hertz También viene bien Porque le pones Esta Lía de linkeo Y Haría más daño de oscuridad Porque la Lía de Axel Hertz Es de oscuridad De ahí en fuera Esos son los personajes La verdad Y bueno Eso vendría siendo todo Dato curioso Si no lo has reclamado Te recuerdo de una Te vas aquí a lista de reclutas Y te vas Aunque ya no lo tengo yo Lamentablemente Ok Hay aquí un banner Que dice Cuatro estrellas garantizado Es un banner Que están regalando A todos los jugadores Bueno no un banner Una tirada de diez personajes En el cual Como el mismo nombre dice Te regalan un personaje De cuatro estrellas Que sea nuevo O que ya lo tengas Es otra cosa Pero siempre vienen bien Las copias Pero Pero es gratis A lo que digo Y solo A partir de ayer Que fue Bueno de hoy 9 de ¿Cómo se llama? Se me va el nombre De De junio Va a estar disponible Dos semanas más Ok Entonces si no lo reclamaste Todavía tienes chance Pero bueno De ahí en fuera No hablo de los de selección De personaje Porque son Con dinero real Y bueno Quieres que no Pues No No Con Con Pero no Se No Metería dinero Y bueno Así que Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas Que Gracias.